El cáncer de colon y el gástrico son uno de los tantos que afectan a la población en general y que en el caso del cáncer de colon hay algunos signos de alerta, en cambio el gástrico es silencioso, dijo endocrinólogo Enrique Medina. Entonces hablando del primero, se sabe ahora que hay factores de riesgo para el cáncer de colon y uno de ellos es la constipación, el estreñimiento, la persona que tiene trastornos en la evacuación de las heces, ya sea que evacúan heces duras o con dolor o que la frecuencia no es la deseada, por ejemplo personas que van al baño cada tres días, cada cuatro días, al parecer esos son factores de riesgo para este tipo de cáncer, entonces lógicamente para prevenir este cáncer de colon que afecta a nuestra población hay que comer mucha fibra y la fibra está en los vegetales, en la ensalada, en la fruta. Medina agrega que antes se diagnosticaban en los 40 años en adelante esta enfermedad, en la actualidad se está presentando en las personas jóvenes. A partir de los 40 años comienza a tener, pero como sucede también en estas enfermedades ahora se está viendo en personas cada vez más jóvenes y todo esto tiene que ver con los trastornos en la alimentación que nosotros tenemos, los cambios que hemos tenido nosotros en la alimentación en los últimos 100 pero sobre todo en los últimos 50 años. Lo mismo sucede casi con el cáncer de estómago, el cáncer gástrico, es un cáncer que a diferencia del otro, que el otro la sintomatología es rápida, en este es bien, 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 bien difícil de encontrar. La persona puede tener disminución en el apetito, tener mayor o menor trastorno digestivo y pueden hacerle estudios con endoscopía y la mucosa del estómago puede parecer normal. E incluso pueden hacer biopsia de algunos lugares y no encontrar absolutamente nada, porque al inicio es microscópico. Entonces por eso es que cuando se hacen estudios de sospecha de un cáncer gástrico, las biopsias en el estómago son múltiples. Noticias 12, Darlen Tellez.